Bienvenidos. Bueno, hoy es nuestra última clase. Muy buenas tardes. Licenciados. Y vamos a... Heidi, buenas tardes. Gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias, por favor! Gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Las Vegas a un video deyr que este es el video. ¡Sobre, pues! ¡Gracias! 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 hola, ¿cómo les va? Bueno, termino aquí de aceptar. Realmente ha sido interesante estas últimas unidades. Quizás lo más importante es un poco vincular el tema de la teoría con nuestra realidad y el tener también la capacidad de poder ser parciales a la hora de analizar la información. En todos los temas, o en cualquier tema cuando se teoriza, pues cada quien puede tener su propia interpretación, cada quien puede tener, válido o no, su forma de enfocar las cosas. Lo importante es tener el discernimiento de poder, en principio, qué significa algo y luego, pues, hacerlo de la manera más parcial posible. La universidad nos debe dar la capacidad de pensar y analizar bien las cosas y no precisamente de cómo de seguir corrientes, sino que... o ideologías específicas, sino que realmente valorar cualquier enfoque y resaltar lo positivo de algo. y bueno, y también tener la madurez de poder señalar. Si hay algo que pueda yo compartir con mi ideología, pero bueno, quizás no he podido ver como que hay cosas que pueden ser también no muy positivas. Entonces, pues, en la última parte, en el tema del Estado, pues ya vamos viendo algunas corrientes, ya la forma de gobernarnos. Y bueno, y lo que ha sido más común es trabajar un sistema, un régimen político democrático. Realmente, incluso, a nivel mundial, hay toda una... no solo insistencia, sino que hay presión internacional porque los modelos se mantengan. Y es por eso es que a veces tener una verdadera democracia implica características que se deben cumplir y que a veces los gobiernos o los estados pues no lo hacen adecuadamente y entonces en el escenario político mundial pues de alguna manera se los van a hacer ver. Y los regímenes, pues, básicamente sabemos que hay una ideología detrás, hay una institución organizada, hay una forma de gobernar el país y que siempre ha respondido o responde a lo que la mayoría quiere. O quizás alguien puede pensar que a la mayoría se le ha impuesto. Sin embargo, es un poco discutible esa parte de las imposiciones. Realmente debe de existir una madurez de país para poder tener o no un tipo de régimen. Y esto, pues, no... no siempre es fácil o no siempre se da. O quizás los países o las élites de poder mantienen al pueblo de una manera, por ejemplo, ignorante para poder tener algún nivel de manipulación. Entonces, cuando esto existe ya no es una verdadera democracia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en principio, pues, hablamos de la democracia como régimen de gobierno y cuando nosotros vemos en donde otra vez hablamos de soberanía popular libre y periódica, y sé periódica porque es obvio, cada cierto tiempo hay elecciones y la gente va y vota de manera libre y consciente. O así debería de ser. sin embargo, podemos decir que nuestro país no es muy libre y entonces la soberanía es un poco difícil que la estemos cumpliendo como tal. La manipulación del voto muchas veces puede decirse de que la gente que pueda defender el modelo, porque ahorita, por ejemplo, ya se están movilizando muchos, estamos en un año preelectoral, ya se están definiendo las candidaturas, ya están haciendo campaña algunos, ya están regalando cosas a otros, ya están ofreciendo cosas a otros, en un modelo electoral que todavía dista de ser verdaderamente democrático. Porque también el pueblo no tiene todavía esa capacidad cultural, educativa, de poder entender cómo funciona el fenómeno político. Entonces, eso nos hace ver que nuestra democracia es una democracia muy débil, no es una democracia que nosotros podamos decir que es una verdadera democracia y que nuestro país pues es verdaderamente democrático. hay ejercicios de derechos individuales y colectivos como libertades públicas. Aquí hay una interesante cosa para la democracia, pluralidad de partidos políticos y que todos tengan igualdad de condiciones. en el proceso de elección eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque va a depender mucho de la forma en que se hace la campaña o de la que se les permite hacer campaña y principalmente de los recursos con los que se cuente. Bueno, cuando decimos de la forma es porque hay algunos que les permiten más y a otros les permiten menos y los grandes poderes económicos principalmente del país son los que tienen mucho que ver porque ellos financian a los partidos políticos y entonces ellos van decidiendo al final quién va a tener el mejor recurso para poder participar. Durante mucho tiempo yo creo que todavía hoy pasa que todos tienen que ir a Miami a pedir bendición. ¿Eso qué significa? Porque digamos llegar hasta la mayoría de la población guatemalteca requiere de una televisión abierta y entonces los canales nacionales los cuatro canales principales están en manos de un empresario que es José Ángel González y entonces la mayoría de líderes de los partidos políticos o la mayoría de partidos políticos van para pedir el apoyo. Claro que este apoyo no se da gratis y entonces esta persona también tiene mucho poder en cuanto al tema electoral en Guatemala y no todos reciben la misma condición si él no comparte la ideología en un partido pues no va a querer apoyar o va a apoyar si realmente le pagan lo que él solicita porque tenemos problemas todavía en el tema electoral porque realmente se cumpla la igualdad de condiciones para todos entonces y luego los que están actualmente en el gobierno ponen toda todo el el aparato estatal y toda la institucionalidad al servicio de la campaña y entonces ahí andan que si es fertilizante que si es este algún tipo de apoyo que si son las ayudas que le dan a las a las madres de familia que si son este incluso hasta los los tipos de trabajo si a los jóvenes hay que contratarlo si este implica que va a trabajar por el partido y entonces hay toda una serie de movimientos que no hacen que las condiciones sean igualitarias entonces hay más gente trabajando por ese partido pero porque hay mucha gente normalmente no se hace de gratis lo ideal es que la gente dijera yo ideológicamente estoy consciente que me gusta este pensamiento lo voy a apoyar y voy a poner mis recursos para apoyarlo debiera de ser pero en este país no pasa y todos van a los partidos políticos mire ustedes no están contratando y mire si quiere yo le pego volantes o si no me da ahorita tal vez me da trabajo cuando ustedes queden entonces eso no da realmente verdaderas libertades en el tema de elección y si el partido yo no comparto la ideología pero ya me dijo si usted apoya aquí la campaña entonces le voy a dar trabajo cuando ya estemos ahí entonces ya me olvido de la ideología quizás olvido de todo el análisis que yo pueda haber hecho muy consciente y yo voy y yo voy pido voto por ese partido y no me interesa si va a ser corrupto o no si la persona es la idónea para gobernar si tiene experiencia o no en administración pública si tiene capacidad académica para hacerlo no me interesa lo que me interesa es tener trabajo recuerdo un amigo que bueno estábamos trabajando para un programa yo coordinaba el programa a nivel de Altavera Paz y él estaba coordinando a nivel de San Marcos pero como siempre nos gusta el apoyo social y todo y de repente lo veo trabajando con un partido político digamos pues que ha sido a veces señalado de corrupción y todo y le digo cómo va a ser eso posible le digo porque es mi amigo y le puedo decir las cosas yo no te vería trabajando en ese partido político o haciendo campaña para ese partido político y él me respondió mirada me dijo el hambre es canija entonces como que pasara que estos temas al final se vuelven teóricos hablamos de democracia pero no es fácil practicarla yo digo él es profesional él es abogado él está trabajando pero aún así no es suficiente que les digo con esto no crean que ustedes al graduarse aquí está su título bueno aparte que una cosa es cerrar los cursos y otra cosa es que logren sus tres títulos y usted dice ya tengo mis tres títulos entonces ya venga el mundo ya ahorita voy a tener mucho trabajo ahorita me voy a volver rico no es fácil muchos eligen esta carrera porque consideran que van a tener muchas oportunidades y mientras seamos una sociedad de conflicto siempre hay oportunidad para el abogado se pelean las parejas ahí está el abogado se pelean todos y hasta socialmente entonces incluso la participación política en la formación de la democracia entonces la mayoría de puestos públicos les van a ver que si es el PGN el PDH la fiscal que si son los magistrados la mayoría que participa son cliente abogado entonces dicen o sea que el tema abogacía es amarrado al tema político también entonces mucha gente también exige recuerdo un estudiante primer año está nos haciendo un poco de filosofía y le preguntaba y usted porque está aquí y porque eligió la carrera de derecho encontré algunas señoritas que dijeron no nosotros queremos ver si fortalecemos el tema de derechos de la mujer trabajar también en esos espacios me pareció magnífico pero esta persona que venía de una familia bastante prudiente me dijo mire yo solo quiero participar en política y me interesa esta carrera solo por tener el título para eso entonces dijo y digo yo otra vez el tema democrático no es fácil porque todo como se dice se sigue reorganizando para funcionar de esa manera como funciona la universidad como funciona la gente que se supone estudia y va a ser parte del sistema político pues no quieren hacer la verdadera democracia y entonces va a ser difícil que logremos escapear las cosas luego el tema de que el estado debe tener separación de funciones bueno tenemos los diferentes poderes y se separan y luego respetar el principio de legalidad eso también es complicado porque hoy por hoy la ley la interpretan de una manera la corte constitucional a veces dice que sí o que no dependiendo quienes estén entonces esto a veces como que uno otra vez vuelve a cuestionar si realmente se está respetando el principio de legalidad o se está retorciendo la ley para ciertos intereses pues hay un grupo habla de socialismo marxismo yo creo que también se ha satanizado mucho esto claro que desaparecer clases sociales no es fácil ¿cómo quitamos que hayan ricos y pobres que todos tengan lo mismo? ¿cómo logramos eso? eso no es fácil lograr el verdadero comunismo es una utopía ¿por qué es una utopía? porque más de alguien quiere mandar o si lo vemos como Estado alguien tiene que tener el control alguien tiene que tener el poder entonces se puede convertir en dictador porque nadie más va a tener el poder porque todos son iguales ah pero hay uno que va a ser el diferente que va a ser el que va dirigir y el que va a tomar las decisiones entonces eso de ser iguales no es sencillo ¿qué sería lo ideal? sí bueno claro Marx soñaba con que algún día no era necesario tener a alguien que dirija porque todos iban a ser conscientes todos iban a ser solidarios todos se van a apoyar entre sí todos es de todos nadie muere de hambre todos compartimos no estamos este metidos en un tema capitalista acumulando dinero sino que estamos y vivimos y todos lo distribuimos por igual digo se vuelve un utópico hoy por hoy hablar de comunismo por ejemplo es algo que ya no es funcional no puede ser funcional en una sociedad en donde alguien quiere tener el control y el poder o para imponerlo va a necesitar de una dictadura o de algo para poder hacerlo incluso el tema socialista ha tenido sus particulares transformaciones hemos tenido por ejemplo partidos socialistas en Inglaterra incluso creo que no sé si era Boris Johnson que era del partido del trabajo que era una tendencia socialista estuvo en el gobierno en Inglaterra en España ha habido mucho también luego Angela Merkel viene de un partido socialista 16 años en Alemania y no se perdió la propiedad privada y no y no se perdió la capacidad empresarial de Alemania la BMW la Mercedes Benz y todo aquello que ha hecho grande Alemania en temas de empresa y de y de tecnología digámoslo así entonces es un poco revisar que pero que han mejorado ellos por ejemplo cuando vemos nosotros el tema por ejemplo quizá la de seguro social usted va por ejemplo Noruega por ejemplo Suiza incluso creo que Alemania también lo tiene allá los derechos son mucho mejores ¿en qué sentido? por ejemplo en Noruega las mamás tienen no sé si es un mes de pre y un año de post ¿sí? y el varón que va a ser papá tiene un mes de post ¿eso qué significa? nació su hijo él también tiene que estar porque no podemos desprender no debe ser y eso las feministas lo pelean mucho responsabilidad solo de la mujer el criar a un bebé entonces pero el hombre también debe de estar no es solo porque lo tuvo en el vientre de la mujer ella debe de seguir asumiendo esa responsabilidad ¿no? que vaya el hombre que que cambie pañales que bañe al bebé que le que le dé su biberón si no está dándole pecho a la mano entonces esto lo han hecho esos países ven ustedes a Europa y son otras condiciones socialistas y son de beneficio pero aquí digamos nos venden la idea que Guatemala eso no puede pasar porque eso no debe ser así y entonces las grandes él te sigue manipulando y viene desde el gran tema por ejemplo de Estados Unidos que no quiere que la cosa sea aquí aquí debe ser libre de mercado usted vuelve a ser millonario por sí mismo y eso no importa que explote a miles de pobres eso no importa usted es el que tiene que ver cómo sale adelante son las grandes discusiones en el tema este socialismo capitalismo o voy a hablar de verdadera democracia había una discusión por ejemplo en los temas empresariales porque en temas filosóficos por ejemplo la moral puedes tener dos enfoques objetiva y subjetiva y y cuando es subjetiva la hacen como como ver un poco por su resultado y cuando es subjetiva es porque es muy idealista entonces por ejemplo el idealismo de Kant en su momento dijo hay un imperativo categórico yo sé que es el bien yo sé que es el mal tenemos la claridad ya dentro de nuestro ser y sabemos que es correcto y que no pero para los que eligieron la moral objetiva lo ven un poco más relativo ¿sí? y entonces eso de alguna manera se perdona y el capitalismo lo perdona ¿eso qué significa? por ejemplo voy a voy a había un ejemplo de la fábrica de vehículos por ejemplo y ahí estaban estudiando cuánto costaba ponerle una protección al tanque de gasolina y hacían las cuentas vamos a producir un millón de carros esta protección nos cuesta como 100 dólares ah bueno nos vamos a gastar 100 millones de dólares cuánta gente tiene accidente y le estalla el tanque por no tener este protector hicieron cuentas dijeron cuánto nos puede demandar las personas por ese tanque hicieron cálculos de probabilidades cuánta gente el porcentaje de accidentes y todo y al final ¿qué pasó? dijeron miren lo más que vamos a invertir en seguros y pago de daños son como 10 millones de dólares por toda la gente que se muera por la falta de eso entonces ¿para qué lo vamos a poner? es más fácil pagarle a la gente 10 millones y nosotros nos ahorramos por ponerle a todos los carros y entonces nos ahorramos 90 millones pero miren ustedes ese tipo de moral que es una moral más comercial que es una moral más capitalista y entonces lo hicieron en Estados Unidos pasa mucho con muchos productos del capitalismo que crean consumismo entonces hay cosas que nosotros no vemos pero que sí debemos entender solo digo la teoría tal como estaba planteada desde Marx no es sencilla el comunismo como tal insisto se volvió utópico porque es muy idealista pero lo que han hecho muchos es ir readaptando sus corrientes y decir porque al final la sociedad es dinámica ya no podemos hablar de cuestiones extremas tenemos que ir buscando los mecanismos más equilibrados que construyan puentes entre las diferentes ideologías entre las diferentes formas de pensar y que permitan a la sociedad poder estar mejor bueno ahí estaba lo de la autocracia no me voy a detener mucho en esto la autocracia realmente cuando alguien puede ser dictador y puede puede no tener tolerancia eso va a generar mucha pobreza puede haber represión persecución violaciones a los derechos humanos ahora no siempre porque a veces se señala por ejemplo a Fidel Castro y en este caso cuando dicen que Fidel Castro era una autocracia pura no precisamente y el pueblo cubano estaba bien el indicador de pobreza incluso de Cuba es más bajo que el de Guatemala o sea ahí no hay extrema pobreza como en este país ¿sí? ¿por qué? porque allá se les beneficia a todos allá el índice de analfabetismo es cero aquí no entonces allá la calidad de la educación es mucho más fuerte ¿sí? y Cuba por ejemplo exporta al mundo médicos tiene esa capacidad de poder exportar médicos y llegan las brigadas de apoyo entonces uno dice esa autocracia fue mala pues en un discurso Fidel decía nosotros no exportamos bombas ni misiles como hace el capitalismo ¿sí? nosotros lo que llevamos y exportamos es salud ellos no tienen grandes armamentos ni nada y aún así Estados Unidos le sigue poniendo bloqueos pero ellos sí quieren creer que lo que ellos hacen hacer la guerra donde quiera y matar gente donde quiera si es válido porque ellos le venden al mundo incluso a través de los noticieros que eso es lo bueno entonces es a veces también discutible lo que uno lee lo que uno encuentra y uno solo debe de tomarse el tiempo y decir hasta donde esto es válido y hasta donde esto puede ser cuestionable y ustedes deben de tener esa capacidad de discernimiento y no porque yo lo diga sino porque es que ustedes vayan investiguen revisen para el final porque realmente que si hay algunos de Cuba que se han ido si está bien pero no son todos la mayor del pueblo cubano ahí está y sigue defendiendo su modelo de vida y su modelo de gobierno bueno aquí cuando la autocracia ya es manejada por un parlamento ellos tienen el dominio total y absoluto hablamos de los órganos del Estado pues al final el Estado debe organizarse y tener diferentes entidades para poder funcionar así como hablamos de la división en cuanto aquí también hay división de poderes pero no la separación de poderes pues bueno igual es importante ver que tenemos tres tipos de poderes tres tipos de organismos que funcionan y que hacen que funcione este Estado nos permite un poco la especialidad claro que por ejemplo Montesquieu se hablaba que no es fácil concentrar todo en un solo lado había que generar algún tipo de separación y créanme Montesquieu cuando hablaba de eso todavía había monarquía pero él quería que digamos porque había el tema legislativo el tema judicial entonces no todo lo tiene que hacer el rey entonces tenemos que separar para que el poder no quede concentrado y entonces él planteaba esta separación de poderes y decía bueno está bien que el rey administre pero vamos a tener que los otros poderes van a dar balance aquí hay algo que es interesante que dice es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él yendo hasta donde encuentra límites si si no los encuentra sigue con su poder quizás sea una debilidad humana entonces hay que buscar la forma en que el poder nunca esté concentrado y por eso las democracias pues crean o se plantean repúblicas en donde haya división de poderes ahora la separación de poderes nos garantiza nos garantiza un equilibrio nos garantiza libertades en finlandia le dan esa oportunidad a la también en finlandia dice alguien decía que es una buena carrera no claro muchos también dicen que el tema de ser abogado no el tema de tener tres títulos licenciado en ciencias jurídicas abogado voluntario en otros países está separado aparte es el notario aparte es el abogado y aparte es licenciado en ciencias jurídicas y sociales entonces aquí eso le da como que más posibilidades se puede especializar en lo que más le gusta quiere litigar quiere ir a ver es bueno se dedica a ser abogado quiere manejar solo cuestiones notariales se dedica a eso a celebrar bodas hacer el acta notarial que se yo bueno pero vamos entonces a esta parte de nuestro de nuestra separación de poderes garantizar libertad si no es real la separación sobre un problema y a eso se tiende mucho en los países por eso en Guatemala no podemos nosotros gozar de separación de poderes y es lamentable y es lamentable si porque no podemos hacerlo porque siempre se está buscando en cómo concentrar el poder para qué para abusar de él y entonces vemos que digamos el ejecutivo debería ser perfecto su trabajo el legislativo debería legislar y fiscalizar al ejecutivo pero no lo hace porque viene y le dice mira necesito que que vengas acá y en lugar de fiscalizar y decir porque incluso el congreso tiene la potestad con las tres terceras partes de decir que el presidente no está haciendo bien su trabajo incluso hasta pedir la renuncia pero no antes de eso que hacen negociar entonces aquí cada diputado empieza a negociar no lo hacen todos no porque porque necesitan cierta cantidad de votos cuántos votos necesita dice el presidente ah bueno para mi presupuesto necesito este ochenta y un votos perfecto necesito comprar ochenta y un diputados qué hago con eso bueno tengo tres mil millones en obra pública bueno hay que ver cómo se negocia esa parte porque así él maneja dos tres cinco millones eso le va a quedar un poco o mucho que es ilegal que es corrupción sí pero lo manipula para qué para que entonces ya pueda entonces este el ejecutivo decir esto es lo que yo quería y esto me autorizar sí aunque no sea bueno y por qué porque lo compran y los otros que se dejan comprar sí entonces deberíamos de tener integridad que la gente que llegue no se venda jamás y que siempre vele por la por la el buen trabajo que debe hacer el ejecutivo y luego el otro poder que es el judicial sí que también debería aplicar la ley y juzgar a todos y qué ha pasado no sé si se han dado cuenta ya llevamos demasiados meses sin poder cambiar corte suprema de justicia y por qué no se ha hecho porque no les interesa cambiarlas mientras esta corte suprema les sirva y haga lo que ellos quieren como poderes básicamente los que están gobernando entonces no hay ningún problema que sigan no tenemos que correr ah bueno solo la corte constitucional no nos está molestando porque esa sí está señalando las cosas que estamos haciendo cambiémosla que la cambian y ponen a la gente que les interesa y entonces empiezan otra vez a concentrar poder porque cada poder debería ser independiente y señalar las cosas tal como deben de ser y entonces ahora empiezan a ver que hay cosas que también tienen que garantizar ah bueno también garanticemos el ministerio público hay que tener ahí alguien aliado para que tampoco nos señale de nada y no nos lleve a la cárcel miren que le pasó al pobre de Otto Pérez eso porque no logró negociar con Telma Aldana la garantía en que no lo tocara y que le dejara robar así como dejan robar a todos los presidentes porque la mayoría es corrupta hay algunos que no sí hay algunos que no pero son los menos la mayoría que se mete en política va con la intención de enriquecerse no en servir a su pueblo y hacer las cosas bien y resolver los grandes problemas de país y entonces terminamos con un estado en donde ese freno al abuso de poder no pasa y la arbitrariedad se sigue dando los intereses individuales siguen prevaleciendo no el bien común lo que consagra la constitución bien común el bien de todos que es un principio socialista sí pero aquí como que esa parte no no interesa mucho y entonces ya no hay un respeto por la independencia de los diferentes poderes deben de ser independientes es el tema judicial debe ser independiente el tema legislativo no hay que ver cómo se busca concentrar ese poder del estado es un atentado contra la libertad sí la teoría dice que no debe de hacerse la realidad es otra y lo otro es hacer bien el trabajo porque entonces sabemos que en el tema judicial va a haber gente especializada en leyes en tema legislativo también para hacer leyes porque una cosa es aplicarlas en el tema legislativo es tener la claridad de cómo se debe ordenar el estado cuáles son las normas del juego cómo deberíamos de funcionar como sociedad y cómo deberíamos de organizar no precisamente los abogados lo tienen que decir y por eso es que en el tema del congreso puede llegar cualquier persona ¿por qué? porque va a ir a aportar y va a representar los intereses del grupo que lo eligió bueno se supone se supone porque cada diputado representa al pueblo el congreso es la representación soberana del pueblo y lo malo que no ha funcionado por tanto sí y luego gracias a que el el país o el pueblo al final es el que genera los ingresos y los tributos gracias a eso funciona toda esa estructura y gracias a eso pues puede ganar y tener salarios todos los que trabajan en la entidad pública entonces deberían de hacerlo bien pero reitero se vuelve teoría se vuelve como que algo que no es que no es aplicable el tema de la separación de poderes Roselinda dígame buenas tardes licenciado yo creo que esta estructura política es como bastante fuerte verdad y pues siempre se ha dado así han habido casi ningún cambio verdad entonces uno se pregunta habrá una forma de cambiarla o por lo menos modificarla un poco o porque yo veo si una persona un grupo de personas llegan con la intención de querer modificar o cambiar pues normalmente se les limita y no se les permite hacer ningún cambio verdad entonces será posible hacer algún cambio es una pregunta difícil mire lo que pasa con la Universidad de San Carlos si la Universidad de San Carlos tiene un poder increíble en toda la estructura del Estado es parte de todas las comisiones de postulación la Universidad de San Carlos nombra un magistrado la corte de constitucionalidad la Universidad de San Carlos pero por qué se mantuvo la Universidad de San Carlos ahí porque se supone que la gente que estudia la gente que es académica tiene la claridad la capacidad para poder tomar las mejores decisiones hoy por hoy nos damos cuenta que lamentablemente ahora ya no es así hay gente que se mete dentro de la universidad a hacer política pero no no la política de la búsqueda del bien común que esa es la verdadera política sino que hacer como diría alguien politiquería hacer demagogia y meterse a esas estructuras que sólo van a manipular las cosas porque la esperanza por ejemplo es la academia la universidad para generar cambios para generar leyes y tiene amplia participación en todos los espacios al principio sólo había un par de universidades privadas y era más fácil tener las comisiones de postulación se dieron cuenta de que eso era un poder las comisiones de postulación y empezaron a crear un montón de universidades privadas ¿sí? ¿y por qué? porque entonces el decano de derecho de cada una de las universidades va a las comisiones de postulación y ahí otra vez vuelven a manipular como que si fuera un congreso eso que hay que vender y comprar votos no sé honestamente no sé cómo cambiar una realidad en donde yo puedo decir que el 90% de esta población le gusta la corrupción le gusta cualquiera que va en una fila que a veces se cuela más adelante muchos hasta en cuestión de evaluaciones andan viendo quién es la copia o cómo genera una buena nota cómo cambiamos esa actitud de la sociedad porque entonces si cambia la sociedad cuando ahora se les elija va a cambiar automáticamente la gente que esté a cargo José Huarcas dígame sí licenciado pues yo tengo un punto de vista sobre lo que de lo que estamos viendo porque es difícil de cambiar realmente porque si ya no me acuerdo hace como el año pasado cuando dieron los mil quetzales a las personas más necesitadas según según dice nuestro gobierno para las personas más necesitadas pero qué fue lo que pasó pues nosotros no 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 agarramos ese dinero pues sabemos que es para las personas discapacidad de la que están en pobreza o que tienen discapacidades pero qué fue la realidad realmente hay personas que realmente tienen buenas casas tienen que vivir y fueron a traer ese dinero y al final estaban reclamando sobre la corrupción si ellos mismos están llevaron ese dinero porque no fueron conscientes de que ese dinero viene especialmente para las personas discapacitadas pero no fue así sino que ellos mismos agarraron ese dinero por lo por lo que ahorita vemos que realmente es es no podemos cambiar porque nosotros mismos somos corruptos y lo que nos interesa no es cambiar lo que nos interesa es el dinero nuestros beneficios propios eso es lo que nos interesa no cambiar por el pueblo y para cambiar pues se tendría que venir una persona que realmente quiere cambiar como como lo está pasando en salvador que vino una persona y está cambiando pues ojalá que siga así pues no sabemos si más adelante cambia de pensamiento pues vamos salvador va a seguir lo mismo simplemente eso gracias gracias jose pero hay un hay un detalle y se pone el ejemplo salvador pero hay un detalle que algunos están cuestionando porque porque el vino también cambió instituciones no respetó la independencia de poderes puso lo que le interesaba a nivel constitucional a nivel de jueces a nivel y entonces está teniendo otra vez un todo poder todo poder concentrado en él y otra vez si vamos a la democracia no se debe concentrar el poder se me va a decir eso es teoría pero él lo está haciendo bien y eso es algo que que quizás para algunos no sé yo tendría que analizar un poco más el modelo de y de trabajo de salvador unas cosas que sí me he enterado parecen muy buenas el hospital que inauguró en el tema de COVID fue sorpresivo y buenísimo y aquí lo ofrecieron también y nos endeudamos por eso y jamás estuvo ese hospital en las condiciones que se ofreció entonces uno dice entonces por lo menos ese está mejor y así a veces pasa porque a veces la gente ve las buenas obras pero uno ve que también hay otras cosas detrás no puedo saber ni voy a poder decir si es bueno o malo en el tema de Bukele pero si hay cosas que sí pueden ser cuestionables y desde la teoría en el tema del Estado él no está respetando la separación de poderes Luis Manuela Díaz no licenciado perdón es solo que se activó la manita solita muy bien pensé que iba quería comentar algo bueno y hay cosas en donde otra vez pero el tema que es muy particular que señaló José Huarcas en el tema este por ejemplo del apoyo que dio el Estado no se definió exactamente simplemente el criterio que se utilizó dijeron que iba a ser para los más necesitados y más pobres pero el criterio fue recibo de luz y eso cambió todo hubieron familias que ya tenían hijos mayores hubo gente que hasta se robó los códigos de otros hubieron familias que recibieron cuatro o cinco ayudas en una sola familia y que no eran de las más pobres porque tenían acceso a recibos de luz tienen qué sé yo cuatro o cinco locales comerciales cuatro o cinco ayudas venían y los más pobres tenían un contador a veces ni les llegó la ayuda y no lograron ni siquiera o algunos que ni luz tenían entonces no tenían recibo y los más pobres las áreas rurales y todo donde hay que ni energía eléctrica hay mucho menos entonces esto que era una ayuda para los más pobres no fue para los más pobres fue para gente de la ciudad y fue una medida política del gobierno para tener a la gente contenta encerrada y que no dijera la mayor cosa pero bueno igual muchos pueden decir no eso fue bueno y sin embargo es cuestionable porque solo presentan los datos de decir 2.8 millones de ayudas se entregaron pero garantizamos que realmente esas 2.8 fueron para los más pobres difícil pero si se repartió mucho dinero bueno entonces pero eso lo tuvo que haber visto el legislativo se lo pudo haber señalado al ejecutivo se pudieron hacer muchas cosas pero no ha pasado nada cada quien hace lo que le parece entonces hay un sistema de frenos y contrapesos que es como se diseñan los los estados como para poder funcionar entonces el principio dice que la fuerza expansiva del poder político que concentra un individuo o grupo produce relaciones de dominación y esto es lo que han cuestionado mucho de Bukele en El Salvador puede utilizarse como antídoto contra sí misma ah bueno entonces hagámoslo algo si el poder se distribuye en partes que contienen y canalizan la fuerza expansiva de las partes restantes ah bueno si dividimos el poder entonces ese 1 que tenía mucho poder ahora ya no lo puede tener pero aquí teniendo ya definido y establecido el sistema lo que hacemos es concentrar la distribución jurídica institucional y la distribución social del poder que es otro es parte de los principios que que se manejan acá establece que las funciones del poder político deben distribuirse entre instituciones relativamente autónomas que cuenten con las facultades necesarias para intervenir en el cumplimiento de las funciones asignadas a las instituciones restantes aquí hay una situación que se vuelve complicada y por ejemplo lo que a veces nos pasa aquí con el tema de separación de poderes en nuestro estado guatemalteco el presupuesto del ordeno judicial tiene que pasar por el congreso entonces ya no se vuelve muy independiente porque entonces tiene que rogar para que le autoricen más o menos presupuesto o tiene que negociar y ahí viene el tema otra vez entonces ya no tenemos la suficiente independencia en este proceso si hubiera claridad en esto si no habría problema porque el congreso analizaría las cosas si esto es lo que se necesita esto es lo que hay que aprobar y lo haría de manera justa y de manera imparcial pero eso no pasa entonces el sistema diseñado en teoría de frenos y contrapesos pues nos deja un poquito este como en deuda luego el estado pues tiene funciones políticas y tiene funciones jurídicas quizás este bueno aquí no las puse todas pero si me gustó mucho el en la exposición del grupo en donde hablaba por ejemplo en la parte en la parte de control las diferentes instituciones como es la contraloría como es este la corte de constitucionalidad incluso la la progredida de derechos humanos tenemos instituciones que deberían velar porque el estado esté funcionando bien si pero eso es más fácil y que es lo que hacen bueno muchos señalan a la pdh y que la pdh debería de pero la pdh simplemente es una institución de conciencia no puede sancionar entonces dice ¿por qué no hizo algo la pdh? no puede simplemente llama la atención y dice mire eso no están haciendo bien o hace público lo que está pasando ¿sí? y muchas veces pasa que este en este sentido que muchos esperan mucho más de eso o a veces señalan por ejemplo en tema de derechos humanos no es que ellos solo defienden delincuentes no sé en qué semestre llevan creo que es el siguiente semestre llevan derechos humanos que es un tema maravilloso porque no es perder la esencia del ser humano es que es un delincuente mátelo híjole ¿y dónde quedó su humanidad? ¿y usted tiene derecho de matar? eso es lo que se discute alrededor de muchas cosas y entonces a veces dice no es que él solo defiende delincuentes por ejemplo en el tema que es una entidad de control la Procuraduría de Derechos Humanos y no simplemente defiende el derecho en general de la población y va a defender a la población en contra del Estado porque dice entonces ¿por qué no va a atacar a los criminales? esa no es función de la PDH la PDH solo va a decir cuando el Estado no está haciendo bien su trabajo si la policía está abusando de su autoridad es una violación de derechos humanos pero si aquí el esposo y la esposa se golpearon esa no es específicamente dentro de la teoría bueno ya van a ver ustedes en su momento derechos humanos no es una violación de derechos humanos es una agresión es un delito lo que sea pero la violación de derechos humanos es específicamente relativa al Estado cuando el Estado abusa de su poder y entonces el abuso otra vez cuando hablamos de poder hay que disminuirlo a través de entidades de control y por eso a nivel mundial también hay entidades de derechos humanos que están viendo que no existe ese abuso desde los Estados y que entre Estados tampoco existan abusos no sé si si hay curso de derecho internacional humanitario como ustedes pero incluso hasta el nivel de las guerras porque ahora hasta ese tema se llega hasta el nivel global porque se decide que una guerra no debe de tener debe de tener ciertas condiciones hay reglas para la guerra y hay reglas que se deben respetar la cruz roja promovió mucho algunos derechos en donde dice bueno a los que lleven cruz roja no hay que tocarlos o luna roja en los países islámicos y entonces ellos pueden retirar los sabidos atenderlos y todo lo demás entonces pero hay principios en esto en el tema hasta de la guerra entonces ¿por qué? porque se trata de que no haya abusos o extralimitaciones en las situaciones que se dan entonces tenemos que ver que hay toda una función dentro del Estado y vemos las dos el Ejecutivo tratando de hacer su trabajo planificando creando todos los programas de gobierno y políticas que son necesarias para que funcione el país y con toda la parte administrativa haciendo las cosas bien satisfaciendo las necesidades del país y de toda la población y luego tenemos que ver a un a un organismo legislativo haciendo también su función haciendo su función de crear las leyes necesarias y adecuadas ¿sí? porque bueno ustedes que no sé si recién estaban viendo los fundamentos del derecho cuando ven la parte yus naturalista y la parte yus positivista la parte naturalista es un poco más consciente porque hay reglas que nosotros por naturaleza reconocemos aceptamos y y hay otras y no hay necesidad casi que de describirlas pero hay principios de derecho que vienen de ahí si nosotros entre individuos ya lo aceptamos como parte de una moral la podemos convertir en ley pero luego viene la parte positivista en donde nos imponen la ley pero ¿por qué? porque por allá los iluminados desde la época que hace muchos años dijeron no los ilustrados la época de la ilustración la legislación debe estar en la gente más pensante más iluminada y es la que puede decidir mejor los destinos de un estado de una población y es por eso que empiezan a hacer estos temas de tener legislación de tener congresos desde ustedes se remontan a Grecia a Roma se supone que debía la gente que creaba la legislación era la gente más capaz y que podía entender que era lo mejor para la población entonces pero hoy por hoy por cuestión democrática no es tan fácil decidir eso entonces llegan al Congreso los que representan al pueblo y son los que deciden al final la función legislativa entonces vamos a hacer las leyes que debieran de responder al interés de bien común y a lo que le interesa a la mayoría de la gente pero a veces no y a veces ni nos enteramos la ley lo único que hace es quitarnos libertades entonces hay cosas acá que debemos de seguirlas entendiendo en algún momento ustedes son van a ser parte del Estado o ya son parte como población en algún momento pues pueden ser funcionarios y pueden estar en un puesto donde deben entender cuál es la verdadera función del Estado y que el curso no sólo sirva para ustedes definir qué es Estado decir cuál es la función de cada organismo sino que ir un poquito más allá sino que meternos en el proceso de garantizar de lo que está diseñado como Estado funcione realmente como debe de ser ese es el ese es el gran reto sí y es lo que por el cual este curso debiera de tener una mayor trascendencia no tanto por ver la teoría sino que por la creación de esta conciencia de lo que significa ser parte de un Estado como se construye como se decide como se define como se administra y como se legisla y entonces siempre pelear porque eso se mantenga reitero no porque lo digo un docente sino porque apegarse al verdadero sentido y estricto de la ley y de la ideología que empujó toda la ley tenemos todo un contrato social que nuestra constitución quizás hay cosas que debemos cambiar y mejorar pero creo que tenemos una buena base para tener un buen Estado lo que necesitamos son los ciudadanos conscientes que lleguen a ocupar los puestos de funcionarios de legisladores de jueces y todo lo demás en donde puedan esto hacer que funcione como tal y tengamos un Estado funcionando adecuadamente ese es el gran espíritu de esto y espero que nos podamos llevar eso al menos y que en la vida y en nuestro desempeño profesional luchemos siempre por eso no es fácil porque igual o sea muchas veces los abogados por ejemplo alguien dice un abogado es tan recto tan derecho como un banano los bananos siempre son torcidos y porque hacen esa broma porque en algún momento o sea van a defender a un delincuente van a llegar y le van a decir declarate inocente por favor no digas nada por favor y entonces haciendo que por ejemplo que tiene su trabajo defenderlo y que salga libre pero si lo ve desde un principio moral de justicia y dice no disculpe ni lo defiendo que se vaya a casa pero eso no es fácil o sea son las discusiones muchas veces de moralidad que deben de existir y a nivel de nuestro Estado hoy por hoy tenemos ya prácticas que vienen de muchos años no vayan a creer ustedes que nuestro Estado es así porque hasta este gobierno se le ocurrió hacer cuestiones corruptas no desde la misma creación de la República desde el mismo momento en que Guatemala un grupo de gente se organiza para independizarse de España pero ellos querían tener bajo su poder todo el país ellos jamás pensaron en el pueblo o si iban a beneficiar al pueblo ellos querían cómo mantener su riqueza y no estarle tributando a España y luego mantener sus intereses las grandes extensiones de tierra para su propio beneficio y por eso tenemos una herencia de crios y todo eso que han dado vida a cómo funciona la dinámica de nuestro Estado actual y que son los grandes poderes que todavía mantienen injerencia en la conformación de nuestros gobiernos y que eso tampoco lo vamos a cambiar fácilmente bueno jóvenes creo que nos saludamos un momentito antes del final el 20 no sé qué día es 20 es viernes creo no si es viernes entonces el viernes 20 creo que es nuestro examen final Lick perdone va a pasar esa presentación a la plataforma si si la puedo subir a la plataforma o se las mando ahorita en el chat si quieren gracias Lick licenciado perdone y las notas cuando las va a subir perdone fíjense fíjense que no me ha dado tiempo tenía que bajar todos los listados de asistencia de las sesiones y no lo he hecho entonces la nota se las puedo mandar ahorita publicar la del formulario pero la nota total no la tengo nosotros quería bueno por lo menos en mi caso yo quería ver cómo es que voy a quiero ver cómo voy a estar para el final y ya tener mi dato sumado pero no sé si nos podría apoyar en ese sentido mire por lo menos ahorita le voy a mandar a publicar la nota del parcial pero como yo les dije la otra vez es una nota que va sobre 25 que esta yo la voy a adaptar para que ustedes pueden hacer su propio porcentaje el que tenga 25 sabe que tiene 20 qué sé yo o el que tiene 20 pues tiene 16 entonces pueden hacer ustedes su propia su propio cálculo eso es en el segundo parcial ya el resto de la zona sí todavía necesitan serían 20 puntos más todavía que nos faltaría ¿verdad? así es ok entonces pero perdón eso usted lo podría tener antes de que nosotros nos examinemos o sí sí lo voy a tener antes de hecho lo tengo que tener antes porque me piden publicar la nota ya creo que para este viernes o sábado ah bueno muchas gracias licenciado gracias licenciado licenciado eh los exámenes van a venir sobre el resumen que usted presentó hoy eh sobre la presentación de hoy y los resumen de los grupos que pasaron y los resumen así es ok gracias licenciado licenciado disculpe entonces eh los lo de los formularios sí lo compartiría con nosotros hoy ¿verdad? ya lo acabo de mandar ah muchísimas gracias licenciado pasen feliz tarde igualmente feliz tarde para todos y los veo el viernes 20 gracias licenciado espero ¡Gracias!